El tema que llega de Centroamérica hace aproximadamente 30 años, nos dice Sabor Ese tema para complacer a Huicho, el cumpleañero, para Kassel 3-0, si nos dice, el acomplegado Sabor Sonora Tropicana Centroamérica Ya que piensas tú, me imaginas a tu, que si miras tiempo Recordemos al sonido Titanic, Memo, Familia Taylor, Sonido Yankees, La Conca, Pisa Salón La Selva, El León, Así, Isidro La Testosa Ni me vas a convencer, no podrás ¿Qué dices? Conmigo San Jerónimo, Almogoya Conmigo Chucho Lupe El bebé Chuchito A la fuerza me lo harán entenderte Ya llegó el cholito poderoso Juegos Cinco Juegos Cinco Saludando a Luisito Ortega Felicidades Seguro le sobra ¿Quién se? Él es el fin ¿Qué cosa? Que me mata Seguro le sobra Ahí está Moisés Moisés ¿Moisés? ¿Tobos? Karen Caballero ¿Cómo se llama? Eres tú Eres tú El acomplejado Que no sabe por dónde Acostar Ese chino ¿Cómo dice su tatuaje? Y después de tener A la presa Y sus manos Le da miedo Lo demás ¿Cómo se llama? Eres tú Eres tú San Pablo del Monte Marientes de la esquina Manuel Chori La cumbre ¿Quién después de tener? Ahí está Luis Aigado Los incomparables San Juan de Aragón Se preocupa por ¿Qué dirán? ¡Sabroso! El famoso coqueto Colonia Guerrero Es un chavo El cochiloco Geo Puñeca Adriana Keito Parín La fleximanía Eres tú Ahí está bailando El festejado Los temas que nos han solicitado ¡Vámonos! Para Amado y Valeria Eres tú Eres tú Inseparables de Cholula Para el barrio Se presenta el TV Dani Boy ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí están las cámaras de Nico TV ¡Vámonos! Para el Maclay San Pablo del Monte Cinco Morros Gaby Santa María Santa María Coronel Y dice ¡Alla! Eres tú Eres tú El acotejado Que no sabe Por dónde atrás Ese Pinocho Arlegas Quien después Quien después Quien los de Mario Yembo Junior Bala Sus manos Le da miedo Lo demás ¿Cómo se llama la canción? Eres tú Eres tú El acotejado Dice Maldoloso Para mis hijos Los hijos De Caro Quintero Chino Guasol Quien después De tener Atene Sus manos Le dan Los demás Eres tú Eres tú El acotejado El fiebre César Salís Yohana Vale Chamacas Y Corazón Chicas de Cristal Quien después De tener A la presa En sus manos Se preocupa Por el Que dice Ahí está Sonido La rumba Puebla Ahí están Las mamonas La Gavis Gavis Ahí está Mi de Yuki Spock Pimx El romper La compre Se llama El acomplejado Sonora Tropicana Eres tú Eres tú El acomplejado Ahí está El sabor De mi tierra Te ve El famoso Karim Pimx El romper Quien después De tener A la presa En sus manos Amarilla Alex Erika La compre La compre La compre La compre La compre Se va Se va Se va La conga Le voy a mandar un saludo Para el huicho Pásame ese teléfono Ya ni lo mandamos Ay no Pero maldato que quieras Quebran Vamos a mandar un saludo Eh Voy a necesitar Para el Ganesa